Ahora, estás aquí tan tranquilo, pero tienes que defender el título del campeón del mundo frente a Max Holloway el 26 de octubre en Abu Dhabi. ¿Te tomas la pelea diferente defendiendo el título que cuando eras aspirante? No, siempre me preparo al máximo, la verdad. Nunca subestimo a nadie. Yo me preparo para defender mi título. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que tú sabes que va a pasar. Pero le encajan muy bien los golpes, te quiero decir que nadie lo ha noqueado todavía. A Volkanovski tampoco nadie lo había noqueado en la categoría, nunca nadie lo había vencido. Vale, vale. Le costó un poco aceptar el reto a Max Holloway, ¿no? A Max Holloway, normal. Ya está en modo luchador, ¿eh? Sí, sí, te cambia... Han tenido que aumentarle el sueldo, pero bueno. ¿Para qué diga que sí? Para que dijera que sí, porque me han cambiado, me han mareado la verdad mucho. Porque al principio el combate iba a ser en Las Vegas, en La Esfera, luego en otro estado de Estados Unidos y al final en Abu Dhabi. Y la verdad que a mí me viene súper bien porque es la primera vez, creo, que me van a poder ver en prime time aquí en España. Porque mi combate será como a las 9 de la noche con el horario español. Así que todo lo van a poder disfrutar. Qué bien. Qué bien. ¿Tú no crees que alguna gente puede pensar que eres un poco flipado con esta seguridad que tienes? O sea, ¿cómo explicarías tú la diferencia entre la arrogancia y la confianza en uno mismo? Bueno, yo tengo la confianza en mí mismo, en mi preparación. Es lo que me eleva, es lo que me hace sentirme empoderado y yo me necesito así, ¿sabes? Esta es la forma de levantarme a mí mismo para estar a mis 100. Nunca me he propuesto ningún objetivo en mi vida para mirarle a nadie por encima de los hombros, ¿sabes? Entonces, si por tener confianza en mí mismo, en lo que hago, me quieren llamar arrogante, ¿qué puedo hacer yo con eso? Nada, nada. Déjame que...